¡Un mensaje para la generación de cristal! La ley sobre los crímenes de odio, ¿de qué se trata eso, Elisa? Si más o menos tú no puedes darlo. Bueno, en otros países, como países europeos, nórdicos, ya esto está en funcionamiento. Básicamente, el artículo o la ley de crimen de odio lo que estipula es que hay ciertos actos, ciertas conductas que estarán tipificadas en la ley como delitos, en este caso como crímenes. La sanción no de que de recoger basura ni de hacer una labor social, sino de cárcel a un... ¡Cárcel! Cárcel de a un 30 años. Más que de que todos vivamos en paz y en ese mundo utópico que pretenden los progresistas. Lo que está buscando es que tú, en el pleno goce, libre de tus derechos, tú no puedas decir, por ejemplo, un pastor no puede predicar que Dios creó varoniem. ¡Ey! ¡Ey! Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta. Hoy tenemos un tema más edificante que picante, más necesario que otra cosa, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y para eso he invitado a una abogada, señores. No sé, no sé. Que ella es abogada, pero aunque usted no lo cree, ella habla lengua y es espiritual. Porque vamos a hablar un tema muy importante. Quiero hablar en esta hora. ¡Un mensaje! ¡Para la generación de cristals! ¡Con nosotros! ¡Una vez más! ¡Elisa! ¿Y qué fue, Elisa? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío, qué locura! ¡Ay, mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Vosotros cómo estáis? ¿Cómo así? Tú estabas en España, Elisa. Vale, sí, he acabado de llegar y, bueno, he traído grandes informaciones que pueden cambiar la perspectiva mundial. Y aparte de España, ¿qué otros países has viajado? Pues, ¿qué le pasa a vos? ¡Omos parques! Tú te has pasado, tú te has pasado. Elisa, el último video que hicimos tuvo un impacto impresionante. El video de, tú hablando sobre el feminismo, el feminismo, el feminismo, el feminismo, el feminismo. Sí, porque te cuento que este tipo de videos, este tipo de contenido, las grandes plataformas lo limitan. Limitan su alcance, limitan su monetización, lo limitan de diferentes formas. Entonces, por eso es importante que ustedes lo apoyen, lo vean, lo compartan, ¿verdad? Porque las grandes plataformas tratan de limitar este tipo de contenido. Pero nosotros, por encima de los views, por encima del dinero que nos puede dejar un video, estamos comprometidos con esta generación de traer luz. Y es por eso que queremos hablar de este tema de la generación de cristales en el sentido, Elisa, de algo que yo estuve conversando con un abogado en este día que me asustó. Es una nueva ley que están pensando proponer, que están pensando implementar en el Código de Ley aquí de República Dominicana, que se llama la Ley sobre los Crímenes de Odio. ¿De qué se trata eso, Elisa? Si más o menos tú no puedes dar luz. Bueno, en otros países, como países europeos, nórdicos, ya esto está en funcionamiento. Y de hecho, una de las líneas que vino desde el nuevo gobierno de los Estados Unidos, de Biden, especifica esto. Básicamente, el artículo o la ley de Crímenes de Odio lo que estipula es que hay ciertos actos, ciertas conductas que estarán tipificadas en la ley como delitos, en este caso como crímenes, y que por consiguiente tendrán una sanción, no de que de recoger basura ni de hacer una labor social, sino de cárcel a un... Cárcel. Cárcel de a un 30 años. Entonces, ¿qué pasa? En la República Dominicana se han... En la medida que las sociedades cambian, las leyes también cambian y se modifican. Y en la República Dominicana está pasando algo muy curioso y muy interesante, es que se está tratando de modificar ciertos aspectos dentro del Código Penal y el Código Procesal Penal. Por eso escuchamos lo de las tres causales y todo eso. Y dentro de esas cosas que se quieren modificar, de esos artículos que se quieren agregar agregar o modificar, etc., está el de crimen de odio, que básicamente, y presten atención, lo que estipula es lo siguiente. Crimen de odio. Quien directa o indirectamente fomente, promueve o incite conductas de odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una persona por razón de su pertenencia ideológica, religión o creencias, situación familiar, etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual o identidad de género, enfermedad o discapacidad, será penalizado con penas de 30 años. ¿Qué? De prisión mayor y multas de hasta 100 salarios mínimos. Esto suena muy bonito. Ok, pero, o sea, tú me estás diciendo a mí que según esa ley, por yo decirle a una gente yo puedo ir preso 30 años. Sí, como si tú asesinaras a alguien. De hecho, la pena máxima de este país ronda por ahí, por los 30 años. Así como lo ves. Y así que está el mundo, mano. Sí, y mira que fíjate que esto pudiese como que ser muy manipulable. O sea, con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con llamarle pájaro de forma denigrante a ningún ser humano, pero se ve como oscuro esto. O sea, no estoy diciendo que es correcto yo decirle que el pájaro es una gente. No, no hay por qué faltarle el respeto a nadie. Y uno respeta la preferencia sexual de cada persona, pero yo entiendo que yo me crié en el barrio diciéndome, mi niño cacón, y hay tianito, y yo no soy una mala persona. Y tortuga, ahora me dicen tortuga ninja. ¿Me entiendes? Y en vez de yo ofenderme con ustedes, yo lo que monetizo es eso. Ya, yo me vuelvo loco, hermano. Entonces, ¿hay problemas serios en esta generación, Elisa? Sí, porque lo que pasa es que estamos viviendo en una generación de cristal. Que todo le ofende, todo es bullying, todo le denigra, y estamos llevando lo que es realmente discriminación y estigmatización al absurdo. Si bien esta ley parece bien intencionada, porque incluso incluye la religión, y digamos de que, wow, sí, miren, está buenísimo, pero ¿qué pasa con esta ley? En su aplicación es que está el problema. ¿Por qué? Porque está cobertando el derecho a la libre expresión de los seres humanos, que también es un derecho. Entonces, está contradiciendo lo que la misma Carta Magna especifica y lo que los mismos pactos internacionales, que la República Dominicana ha sido signatario, especifica. O sea, que es contradictoria esta ley. Es contradictorio, es nulo de pleno derecho, porque contradice a la ley misma. Sin embargo, estas personas que están detrás de esta ley, más que dije que todos vivamos en paz y en ese mundo utópico que pretenden los progresistas y el comunismo resaltar, realmente lo que está buscando es que tú, en el pleno goce, libre de tus derechos, tú no puedas decir, por ejemplo, un pastor no puede predicar que Dios creó varón y hembra. O sea, tú me estás diciendo a mí que si esa ley se acepta, un pastor no puede pararse en su púlpito a decir que varón y hembra lo creó Dios, qué sé yo, qué sé cuánto. Él puede, pero sabe que cuando salga puede venir cualquier persona y decir que se sintió ofendido con eso y que eso es odio y bien, vayan a visitarlo en la cárcel. Pero que estamos mal, porque odio no es eso. Al contrario, para que tú veas, estamos llegando a esos tiempos donde la Biblia dice que le llamarán a lo bueno o malo y a lo malo o bueno, porque el que te disciplina es el que te ama, el que te corrige es el que te ama. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que te estoy odiando por decirte algo que te va a sacar de un comportamiento pecaminoso? Exacto. Esto de los crímenes de odio, lo que hace que crea grupos preferidos y me parece muy irónico que la misma justicia, que no es 100% justa, ahora ya no solamente te juzga por lo que no ves, sino también por lo que tú sientes, lo cual es muy subjetivo. O sea, el odio es un sentimiento muy subjetivo. Tú le puedes decir a alguien, Mariflor, pájaro. Yo pensaba que tú me odiabas. Y tú te lo puedes tomar a chiste, pero si tú le quieres un daño a esa persona, tú dices que es un crimen de odio. Y ya por eso alguien va a pagar en la cárcel. Ojo con esto, no es que estamos diciendo que tú decirle ese tipo de cosas a la gente está bien. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo propugno que a las personas que tienen una preferencia sexual distinta a la mía, se les trate con respeto, se les trate con dignidad. Pero así como ellos quieren que se les trate con respeto y que lo aceptemos, y eso también acepta mi creencia de que yo no estoy de acuerdo con eso y podemos vivir como amigos con eso. Porque lo que pasa con lo que te mencioné de la generación de cristal es que ahora nos quieren vender una verdad absoluta de que solamente es blanco o negro. Y que si tú no piensas igual a lo que piensa esta minoría ruidosa versus la mayoría silenciosa, que eso es otro tema, porque mientras nosotros estamos, y esto va muy a los cristianos, mientras estamos discutiendo que si un piercing, que si el arete, que si lo predican, que si la pata, exacto, están, esta minoría, como dice un punchline de una canción de Redimido, una mayoría silenciosa, una minoría ruidosa. Mientras el pueblo de Dios está en desunión por debates triviales, banales y superficiales, esta minoría lo que se hace cada día que se fortalece y se une para poder llevar a cabo la agenda globalista que desde hace mucho tiempo se está orquestando. Entonces, mientras nosotros estamos en cuatro paredes, que somos los más santos, que con un evangelio que contradice el término mismo de iglesia, que iglesia es expandirte, nosotros estamos ahí creyéndonos en los más santos, que si el evangélico hace política, se está contaminando. Entonces, hemos llevado el evangelio de Dios tan cerrado que en vez de poder impactar la generación, lo que hemos hecho es que se pierda una generación, precisamente por el no contaminarme. O sea, no, no, critico la música urbana. Digo que la música urbana es mala, que incite el odio, que denigre a la mujer, pero cuando sale un rapero con buenos valores cristianos, aunque no sea cristiano, solo con buenos valores, un tipo que está en el medio luchando, a él tú no lo apoyas. ¿Por qué no? Porque eso es del diablo. Entonces, hay una falta de coherencia. Exacto, exacto, es así. Elisa, bueno, ya tú dijiste parte de, ¿verdad? Pero yo estoy viendo, mana, yo estoy estudiando y pensando, he tenido varios días muy reflexivos, porque yo he estado pensando que, yo estoy viendo que hacia la dirección a la cual se dirige nuestro mundo, no veo que la iglesia quepa en ese mundo. Mira como hoy en día estamos hablando de, de leyes que se están, se están presumiendo, se está presumiendo implantar, que censuran de una forma drástica el trabajo constante de la iglesia. Y te puedo asegurar que muchas personas, quizás no ustedes, porque si ustedes también no te pido, pues son bacanos, pero muchos cristianos ni siquiera sabían que esto existe, porque es que estamos en un mundo irreal, en un mundo de Disney, de la crítica, de la desaprobación, de yo entrar al perfil de Feli Aquino y de desaprobarlo, de sí que es un sonidista, pero se están aprobando leyes en tu país que tú pudieses evitarlas, o por lo menos no evitarlas, porque sabemos que algo que va a pasar, pero que no pase, porque tú te quedaste de brazos cruzados. Ok, ¿cómo yo pudiera rebatir eso? ¿Cómo yo puedo levantarme en contra de eso, sin ser violento, sin incitar a cosas malas? ¿Cómo yo pudiera hacer eso? Lo primero es que tienes que romper con el paradigma de no contaminarse. ¿Qué? Sí, porque es que vivimos como en que no me puedo contaminar y ese no contaminar implica que un cristiano no puede ser político. Y de hecho, si usted en algún momento de su vida ha ejercido el derecho al voto, ha pagado impuestos, usted ha hecho política. Pero es otro tema de otro debate. Entonces, yo entiendo que si los cristianos estuviésemos en los espacios de toma de decisiones, la cosa fuese distinta, porque hubiese una voz que represente los intereses de nosotros. Esta ley, este artículo, esta modificación se está haciendo porque el Ministerio de la Mujer se ha tomado atribuciones que no nos representan a nosotros como mujeres. Y esto está enllavado con el diputado del Distrito Nacional, José Horacio, muy duro el pana, pero tiene ciertas cosas que van en contra de nuestros principios. Y entonces, ellos que se suponen que nos deben representar, porque para eso están los diputados, los políticos, representan a las masas, no lo hacen simplemente porque tienen una ideología distinta. Por eso es necesario que haya más cristianos, que haya más personas con temor de Dios en los espacios de toma de decisiones. Yo te voy a decir algo que tal vez por tu posición, tu trabajo y tu vaina, tú no puedes decir. Aparte de que necesitamos gente en la política, involucrada, no por un tema de evitar que esto pase, porque tarde o temprano pasará. Exactamente. Lo que, o sea, esto tiene que pasar, lo que no puede pasar es que se vea como... Brazos cruzados. No, y que se vea como que la opinión de nosotros no es relevante. Ahí es que está el problema. Porque si nuestra opinión no es relevante, que ya ahora mismo no lo es para la mayoría de las sociedades del mundo, lamentablemente por la mentalidad mediocre de cómo se hicieron las cosas en el pasado con respecto a la iglesia, si nuestra opinión no es relevante, la iglesia se ve como un grupo de fanáticos que están por ahí que no tienen nada que aportarle a la humanidad. Cuando nosotros somos la mayor esperanza que tiene la humanidad. ¿Me entiendes? Y eso nos va a limitar a alcanzar más personas para el Señor, porque realmente lo que estamos esperando es que Cristo venga y que resuelva como Él tiene que resolver. ¿Me entiendes? Entonces, aparte de eso, por ejemplo, tú dices, ah, no, que el diputado fulano suponiendo, no estoy haciendo ninguna acusación, pero yo sé, yo estoy consciente que hay un montón de leyes que se aprueban porque detrás hay un tigre que tiene pilas de cuartos que promueve una campaña política, ¿me entiendes? Que se convierte en el padrino. Hay intereses de por medio. Hay pilas de intereses. Hay favores que hay que pagar. Hay favores que hay que pagar. ¿Tú entiendes? Entonces, si por lo menos los cristianos nos dedicáramos por lo menos a tener cuartos y no viviéramos con esa mentalidad de miseria, esa cultura de miseria que hemos creado, tal vez pudiéramos influir de forma diferente si por lo menos, Elisa, nos dedicáramos a tener cuartos, a tener dinero. Pero lo que pasa es que cuando hay un cristiano exitoso en términos económicos no se dicen que capo, que está lavando dinero, que un pato ladrón, entonces, ¿cómo progresa? ¿Cómo le ganamos a Cuba? Exacto. No hay forma. Es una batalla. Es una batalla. Aparte de esta política, hay otras políticas que están siendo perjudiciales para nosotros. Bueno, desde el punto de vista conservador cristiano está el aspecto de las tres causales, que es algo que está haciendo mucho ruido, pero nosotros estamos de brazos cruzados, criticando, desde nuestro iPhone, criticando a Emma, criticando a Skylyn. Lo que me da risa es si lo que usted hace de verdad genera un cambio, pero no lo hace, usted está ahí en su casa criticando, criticando y criticando, pero no aporta nada. Entonces, cuando nosotros, y me voy a incluir para no sonar tan tajante, pero cuando nosotros cambiemos esta mentalidad, en vez de usted estar criticando y desaprobando lo que esté haciendo el otro, actúe, vamos a salir, vamos a hacer incidencia, esa misma crítica, úsela para prenderle fuego en Twitter a esos diputados que están ahí por usted, por su voto, que usted que tiene el poder en sus manos de quitarlo mañana, pero no, invertimos esa data mejor en criticar a las otras personas. Y ellos lo que están haciendo, pues, con su poder, con su influencia, implementando en la sociedad una ideología donde la generación de cristal que todo le ofende, mira, de hecho, ahora quitaron unos muñequitos, el espuano, recuerdo, que era como un zorro, y me llama mucho la atención, porque yo dije, yo lo estaba viendo esta mañana y dije como que, ok, se la compro a las feministas, es verdad, esa caricatura es súper machista porque acosa a la zorrita, pero, ¿por qué tú no me quitas Pucca? Porque Pucca también acosa, entonces, Pucca no, porque Pucca representa... Y acosa a un hombre como me acosan muchísimas mujeres a mí. Entonces, es que yo digo que hay una falta de coherencia, es como lo que pasó en Argentina, una persona tenía un programa de televisión y dentro del goce pleno de sus derechos, él decía que no estaba en contra de la ideología de género y que hicieron estos grupos. Bueno, lo callaron y le dijeron, si quieres seguir con el programa, tienes que dejar que estas feministas y estos supuestos profesionales de la ideología de género tengan un espacio dentro de tu programa. Entonces, eso es lo que va a pasar. Mientras nosotros estamos desaprobando, criticando, ellos van a seguir tomando terreno y van a seguir implantando en nosotros una verdad que es solamente blanco y negro y todo lo que está fuera de ahí puede ser pagado hasta con cárcel. Cuando sabemos que la verdad tiene diferentes matices y que no hay verdades absolutas, al final la única verdad absoluta es Cristo, todo puede ser cuestionable y yo te respeto tu preferencia, pero también respeta mis creencias, yo no tengo que necesariamente estar de acuerdo con eso y eso es realmente la democracia, la democracia es eso, no que todos seamos blanco y negro sino que seamos blanco, gris, rosado y así el mundo, el mundo funciona así. Es así, es así, señores, tengan éxito, logren cosas grandes, sean influyentes, no sean mediocres, para que podamos alcanzar más personas antes de que Cristo venga porque Cristo viene, de seguro, Cristo viene, yo les aseguro que Cristo viene, este tipo de contenido es muy censurado, este tipo de plataforma es muy afectada por este contenido, pero contamos con ustedes, con su apoyo, estos lobbies invierten millones de dólares en contenidos que promuevan sus ideales, los cristianos no invierten nada. Pero te pagan una suscripción en Netflix pero no le mandan un super chat a Feli ni Matado. Escoge su batalla para mandarlo, hay mucha gente que lo manda, yo estoy muy agradecido con los colaboradores, pero si usted quiere seguir aportando a esta causa, super chats, Paypal y Cash App los links están en la descripción y ya pronto me voy para OnlyFans, así que Facebook está, Facebook está, perdón, YouTube y Facebook están en batalla. Para Twitch mejor, OnlyFans en batalla. OnlyFans, señores, esto es picante, pero edificante, suscríbase a este canal gracias a las personas que nos apoyan siempre, Elisa con nosotros, síganla en Instagram, díselo al mundo, díselo al mundo que te vean. Tú tienes que ponerlo en el video, porque Feli, ¿por qué Feli no pone la gente en los videos? Cuando yo tengo un editor y tenga más tiempo, gracias a la adoración, ustedes leen ustedes de la descripción, nadie leen eso, pero dígame, arroba Elisa, 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 arroba Elisa, la metonómica, sí, bueno, está bien, picante, prolificante de show, el show más picante, prolificante del planeta, bendiciones. Ay, me gustó este video, que no me quite la visión. Successful. No te la vas a quitar. No, mentira, yo con todo.